Llegaron a este restaurante con la intención de robar a los comensales, pero no contaron con la reacción de la dueña del negocio, que sacó un cuchillo para defenderse. No les importó que la mujer se encontraba embarazada y los ladrones sacaron un arma para amenazarla. La madre de familia, al sentir que se encontraba en peligro su integridad y la de su bebé a punto de nacer, soltó el cuchillo tras los forcejeos con los delincuentes. Los ladrones pudieron llevarse un celular de alta gama y salieron rápidamente del lugar. Al escuchar los gritos de la propietaria, los vecinos llegaron para ayudarla, pero ya los ladrones habían huido con rumbo desconocido. La denuncia se realizó en la comisaría de Huacho y se espera que con las imágenes grabadas se pueda dar con estos temibles delincuentes.